y qué pasa a mí soy lo que soy locas yo soy lo que los víctor y en el día de hoy os traigo un vídeo reaccionando a vídeos de otros vídeos no sé si os gustará esta introducción luego me decís y eso quería deciros también chicos además de que a ver si podéis seguirme en mis demás redes sociales para apoyar aún más mi canal y hacerme crecer un poco más lo dejaré por aquí el de el de twitter lo dejaré abajo el de instagram lo dejaré por este lado el de twitch y por aquí abajo el de facebook te agradecería mucho que lo compartieras con tus amigos familiares para ir poco a poco y haciendo una comunidad para yo poder hacer mucho más vídeos y así compartirlo con vosotros sin más preámbulos dentro vídeo de cosas que no sabías hace cinco minutos vamos a ver los bebés humanos recién nacidos no son capaces de ver el color esto se debe a que la visión a color comienza a desarrollarse una semana después del nacimiento y alcanza los niveles de agudeza visual de un adulto hasta aproximadamente los cuatro años sabías que vista desde la tierra la galaxia de andrómeda es seis veces más grande que la luna pero no podemos verla por las noches debido a que su luz es muy tenue comparada con la que tiene nuestro satélite natural y hablando de la luna sabías que ésta es golpeada por más de dos mil ochocientos kilogramos de materia espacial al día el simple hecho de pensar consume 320 calorías al día sabías que el primer sabor de papas fritas en el mundo fue de queso con cebolla este se inventó en 1954 si alguna vez has visto un mapa viejo seguramente habrás notado que en algunas partes del océano aparecen como monstruos o criaturas marinas esto no significa que en realidad existan o vivan ahí estos eran usados pues yo pensaba que sí la verdad de que eso cuando veía en los juegos sobre todo en los videojuegos porque veía los mapas o en las películas de piratas del caribe creo que salía en una parte esa imagen así o en otras partes que me suena haberlo visto y lo veía yo pensando de que hoy habrá un cuando era más pequeño obviamente no pensando de que hubiera haber un pescado así o en forma de lo que vendría siendo un dragón creo una fusión así o míticas así prehistórica de lo que vendría siendo china parece más bien dos para indicar que en esa parte del océano las aguas eran turbulentas y peligrosas las orejas de los perros abuesos les ayudan a alfatear mejor las orejas caídas actúan como una especie de escoba arrastrando y atrapando olores en el polvo del suelo y enviándolos hacia la nariz cuando steve jobs estaba en su lecho de muerte pidió cinco máscaras de oxígeno diferentes para poder elegir la que tenía el mejor diseño un grande el lux turna es un medicamento contra la degeneración hereditaria de la retina y es el medicamento más caro de todo el mundo una sola dosis cuesta 850 mil dólares un solo genoma humano contiene la misma información que 50 libros un cibercondriaco es aquella persona que recurre al internet para buscar sus síntomas y enfermedades y comienza a creer que sufre del padecimiento que está revisando el perfume o loción fue creado en un principio como protección ante la peste negra durante esta época se creía que los malos olores propagaban la enfermedad por lo que rociar tu cuerpo con perfume ahuyentaría la enfermedad sabías que los programas de inteligencia artificial responsables de conducir los autos que se manejan solos practican y aprenden conceptos básicos del camino en grand theft auto 5 la complejidad del mundo abierto y situaciones variadas del juego permiten a los desarrolladores poner a prueba sus programas antes de sacarlos al mundo real la fotografía impresa más grande por cierto ahora que salido eso tengo que también subir vídeo se lo habéis visto en el calendario de grand theft auto que lo empezaré haciendo la historia porque yo como nunca he jugado a grand theft auto sería el primer juego que juego de grand theft auto así debería jugar las antiguas sagas pero bueno ya empezaré haciendo esto pero no sé nada y de qué se trata para creo que le toca el viernes más o menos subir creo yo y eso vamos a continuar jamás tomada mide 34 metros de ancho y 10 metros de alto te has preguntado cuál es la diferencia entre neblina y niebla si el fenómeno metro en la neblina es lo creo que se ve la a lo que tú sabes como eso sería niebla lo que sale en la pantalla ahora mismo sin niebla y neblina o sea que no será niebla que no puedes llegar a ver a más de un ejemplo no sé cuánto era pero cinco kilómetros 10 kilómetros más para allá es niebla o sea tienes vista a partir de perdón me equivocado a partir de sin de tres kilómetros o un kilómetro de que no tengas una visualización de esa distancia es niebla y neblina este que tienes digamos a 10 kilómetros no llegas a ver lo que vendría siendo sin nada o sea sin nada de niebla que llegaría a como 50 kilómetros hasta una idea pero se te limita a 20 eso sería neblina y si se te limita a 5 es la niebla lógico da una visión de un kilómetro o menos es considerado como niebla y si permite ver a más de un kilómetro el fenómeno es considerado como neblina un poco exagerado de los dedos viaja a 32 kilómetros por hora el pacman original tiene un lugar secreto en donde los fantasmas nunca te atacarán a ver si se escucha antes del año 1600 las girafas eran conocidas como cameolopardos madrid tiene el restaurante más antiguo del mundo en funcionamiento sobrino de botín abierto desde 1725 el comer que eso activa las mismas partes del cerebro que se activan al consumir drogas tom y hierro esos dibujos de infancia que ya cuando era pequeño eso es lo único que veía lo mejor de los mejores de cáturne es lo mejor el primer registro que se tiene de un baile de tubo o de barra como se le conoce en algunos países data del año 1135 antes de cristo y era practicado por hombres los espermatozoides humanos giran sus colas en sentido contrario a las manecillas del reloj en promedio las mujeres tienen pupilas más grandes que las de los hombres no entiendo por qué dicen que ven mejor que nosotros y por eso seguramente bueno supongo por lo creo que dentro de los ojos tenemos como lo que vendría siendo cuando vamos a cambiar no sé si habéis hecho tocado algo del diferente diferencia la cámara se pone para diferentes brillos o el televisor mismo para diferente brillo y en los ojos tenemos algo así no como unos filtros ahí que tenemos que las mujeres tienen más que los hombres y después de seguir por eso ya pueden seguir digamos de tonalidad del rojo nosotros unos 10 un ejemplo y después de seguir unos 20 es el doble por eso supongo que sea lo mismo que la también la vista la tienen mejor que nosotros las personas que toman más duchas en todo el mundo son los brasileños 12 eso baña los otakus de duchas a la semana las antiguas estatuas romanas y griegas eran de colores brillantes no sólo de mármol o de piedra como se creía el número de teléfono más caro del mundo fue subastado en catar por 1.5 millones de libras esterlinas el número era 6 6 6 6 6 6 6 6 el número del demonio sabías que la miel es uno de los pocos alimentos que por más que pase el tiempo jamás se echará a ver de hecho la miel que se enterró junto con los faraones egipcios hace cientos de años es totalmente comestible si te comes eso y te mueres revives mueres revives pero que flipas en colores seguramente kiribati es el único país del mundo ubicado en medio de los cuatro hemisferios cada año en las islas de navidad millones de cangrejos migran de las montañas hacia la costa para parearse esta es la migración del cangrejo de tierra más grande del mundo una persona promedio orina unas seis veces al día los pañuelos kleenex fueron diseñados originalmente como filtros en las máscaras antigas durante la primera guerra mundial así es como se ve un erizo de mar de cerca una cafetería en tokio usa robots como meseros operados a distancia por gente con alguna discapacidad la información es transmitida en tiempo real mediante internet así la persona que la opera puede observar todo a su alrededor charlar con los clientes y transportar objetos una pequeña cervecería artesanal de florida en eeuu creó un empaque 100% biodegradable y comestible que sirve tanto para acomodar las latas como para alimentar a los peces y otras criaturas marinas esto se hizo con el objetivo de evitar que los animales terminen estrangulándose o intoxicándose esta historia me ocurrió hace muy poco el año pasado para ser específica siempre he sido fan de cosas como los mangas y el anime así que decidí hacerme por si acaso si me quedo callado la mayoría del vídeo que habéis visto en el directo es porque para que escuchéis cómodamente no así no interrumpo muchas veces miembro de grupos de facebook donde se hablaba de estos temas en estos grupos hice buenas amistades tanto de hombres como de mujeres pero hubo una persona en específico la cual nunca me dio buena espina y es que estaba empeñada en que intercambiáramos fotos y números de teléfono inclusive había ocasiones en las que quería ver mi ubicación en tiempo real fue tanta la molestia que terminé optando por bloquearlo y sólo así pude tener algo de tranquilidad pero dos semanas después volvió ese día mi mamá tuvo que llevar a mi hermano al dentista y como yo me encontraba enferma de gripa me quedé en la casa al pasar media hora aproximadamente mi teléfono comenzó a sonar y me di cuenta de que era un número desconocido normalmente no contesto esas llamadas pero fue tanta la insistencia que creí que se trataría de mi madre y mi hermano necesitando ayuda sin embargo apenas contesté se escuchó la respiración agitada de alguien seguida de una voz de hombre diciendo hola mestle te acuerdas de mí porque me bloqueaste yo sólo quería conocerte o acaso quieres que te mate nada yo escucho eso directamente es que ni me lo pienso directamente obviamente primero se lo digo a mis padres y luego voy directo o llamo a la policía o me voy a una oficina de policía cercana y denuncio lo que con número no a ver lo que dice que hace ella a ver porque hay gente que yo flipo la verdad es como una película cuando sale y el asesino lo que se te sabes que tú sabes que ahí hay algo pero ellos tienen que ir y para y les sale lo que es lo que tenga que salir el monstruo asesino lo que sea y los mata al instante colgó asustada me di cuenta enseguida de que aquella persona era quien se hacía llamar majo fui corriendo con mi vecina para pedirle ayuda y ella llamó a la policía ellos intentaron rastrear la llamada pero no tuvieron éxito ya que aseguraron que el número no existía ah bueno bueno esta me ha dejado la boca callado no he dicho nada esta ha sido por lo menos esto porque hay algunos vídeos que madre mía la gente no sé no sé qué bueno bueno busqué su perfil en facebook los mensajes que tenía e inclusive grupos en los que coincidíamos pero parecía que aquella persona simplemente se había esfumado sin dejar alguna señal afortunadamente no me ha vuelto a pasar nada parecido hace varios años cuando aún era una niña por determinada situación tuve que quedarme bajo el cuidado de mi hermana mayor en esa época recuerdo que mi hermana tenía un teléfono celular que entre nuestras pláticas y juegos el inmortal nokia tú lo tirabas y seguías lo seguías tirando podías incluso conchilicharlo como martillo ahí dándole a ti pues con los clavos ahí y no se rompía el teléfono de ahora bueno se rompen todos por nada y ya si es un iphone más bien el dueño se muere antes que el iphone terminó por perder en algún lugar de la casa el problema era que no sabíamos en qué lugar había quedado y además el teléfono estaba en modo de vibración por lo que encontrarlo era todavía más difícil lo único que se nos ocurrió fue tomar el teléfono de la casa y desde ahí marcar al celular de mi hermana para poner mucha atención en donde escuchábamos las vibraciones marcamos dos veces y en ninguna logramos descubrir dónde se encontraba el aparato pero la tercera vez que lo hicimos alguien respondió la llamada era la voz de una mujer que parecía de avanzada edad quien se escuchaba sumamente molesta mi hermana y yo creímos habernos confundido y verificamos el número en la pantalla del teléfono pero este estaba marcado de forma correcta volvimos a llamar y aquella mujer volvió a contestarnos pero en esta ocasión nos decía con groserías que dejáramos de llamar a la porque no la dejábamos descansar ambas nos asustamos y colgamos la llamada para seguir buscando el teléfono cuando por fin lo encontramos estaba apagado ya que la batería se había agotado pero al prenderlo y buscar las llamadas perdidas no encontramos ninguna aun cuando corroboramos que el número si había sido marcado correctamente hasta el día de hoy no sabemos si fue algo paranormal o una simple falla en la red de telefonía pero el susto que nos llevamos y que aún revivimos al recordarlo fue realmente genuino normal cualquier persona a ti te llama alguien diciéndote estas cosas y dice que dejemos de llamar y luego tú te quedas como en plan what? si yo no estás haciendo tus cosas y yo no llamo a nadie luego buscas el número para mirar y luego no está o lo llamas y y y y te dice que el número no existe o lo que sea y tú te quedas en plan ¿qué? ¿qué está pasando aquí? normal todo el mundo se quedaría así o creo yo que se quedaría así al menos yo si me quedaría así esto me pasó hace ya cuatro años en ese entonces uno de mis amigos más cercanos me confesó que estaba enamorado de mi mejor amiga y quería que le ayudara a conquistarla yo estaba dispuesto a hacerlo así que juntos planeamos hacer algo un sábado para que mi amigo se le declarara y ver qué pasaba sin embargo la tragedia llegó antes ya que ese sábado el que teníamos planeado hacer eso el cuerpo de mi amigo fue encontrado sin vida ahogado en el río del pueblo donde vivo llevaba ya tres días desaparecido los mismos que tenía de haber muerto aquello fue un golpe demasiado duro para mí pero lo peor apenas venía en camino y es que unas semanas después comencé a recibir llamadas a mi teléfono desde su número al principio solo me confundí pensé que alguno de sus familiares se había quedado con el teléfono sin embargo cuando les pregunté sobre eso ellos me dijeron que el celular se había quedado en el bolsillo del pantalón con el que había sido sepultado en ese momento la confusión se convirtió en miedo ya que aquellas llamadas no habían dejado de llegar y siempre eran a la medianoche algunas personas a las que les conté sobre esto me decían que contestara y que le dijera que era hora de descansar sin embargo yo nunca me atreví a hacerlo y opté por cambiar mi número solo así aquellas llamadas terminaron pero ahora cuando recuerdo eso me da mucha tristeza ya que creo que mi amigo solo quería despedirse pero es algo que nunca podrá hacer ¿Te imaginas eso? hostia ya estaría flipando la verdad sabes que fallece bueno te afirman el fallecimiento la policía supongo o el forense lo que sea y se dice que murió con el teléfono junto a él o sea que tenía el teléfono en el bolsillo y no supongo que el teléfono no sé si se lo devuelve ya en teoría a la familia ¿no? los datos personales o sea las cosas del chico se lo devuelvan a la familia no creo que alguien de la familia sea tan gracioso de llamar a su amigo en este caso y bueno quedarse supongo ahí esperando a ver la reacción de que tiene el propio amigo ¿no? eso no lo veo bien pero bueno pero si es como dice él así que o sea que nadie llamaba y hizo nada pues puede ser que sea el ángel que quería despedirse como dice bien pero bueno el otro como no estaba más bien cagado de lo que es esto pero esto me ha estado sucediendo desde hace aproximadamente 6 meses para entrar en contexto debo decir que mi suegro tiene un negocio de comida en el cual mi pareja y yo le ayudamos a varias cosas una de ellas es recibir las llamadas para los servicios de entrega a domicilio un día recibí una llamada de un número privado estas llamadas usualmente no las suelo contestar pero debido a que pensé que sería un cliente decidí hacerlo sin embargo cuando hablé del otro lado no recibí respuesta alguna pensé que el cliente no habría escuchado como suele suceder a mí me pasa eso o sea me llaman bueno supongo que a todo el mundo o sea aparte de los números que te llevan para ofrecerte compañía de telefónico y esa cosa me llaman pero nadie contesta me da una rabia cuando me pasa eso y estoy ahí hablando y digo hola 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 me quedo como tonto ahí hablando algunas veces digo unas cuantas olas y después me hablan pero luego me cuelgan escucho algo me cuelgan o directamente no dicen nada tengo que cuelgar yo digo para qué me llamáis entonces para qué me llamáis si no vais a hablar para qué llamáis dejar de perder el tiempo hacer algo productivo así que volví a hablar pero de nuevo nada salvo una respiración que comenzó a escucharse en ese momento fuerte y muy pausada como si la persona del otro lado estuviera batallando para tomar aire esto duró apenas unos segundos y después la llamada terminó la llamada se repitió durante varios días siempre en horario de trabajo hasta que un día simplemente cambió y es que no solo se escuchó la respiración esta vez la persona al otro lado solo dijo eres muy hermosa esto es lo que decía al principio del video de las personas que dice esta durante 6 meses 6 meses bueno en el momento no ha dicho nada de eso de que había denunciado y nada pero yo denunciaría el número digo que me está llamando la misma persona en teoría es el mismo número y bueno y ahora con lo que dice pues con más razón aún pero bueno a ver lo que dice pídate del sol aquello me pareció demasiado extraño y me hizo ponerme muy alerta ya que en ese momento estaba fuera del negocio lavando unas cosas lo peor fue que a partir de ahí las llamadas ya no se limitaban al horario de trabajo llegaban a cualquier hora del día o de la noche por mi parte opté por no contestar más esas llamadas y esa ha sido la única forma en la que han disminuido su frecuencia sé que pensarán que debería de haber cambiado mi número ya pero es una de mis herramientas de trabajo no, 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 no no pensamos eso al menos yo no pienso eso más bien deberías haber denunciado ese teléfono a ese número de teléfono en vez que cambiarte bueno ya eso sería después bueno ya son 6 meses primero antes ya si eso una semana como mucho dejó pasar pero ya después denuncio y si sigue con la denuncia pues ya me cabe el número de teléfono que más tengo más remedio ¿no? pero bueno cada quien es libre de hacer lo que quiere y esa es la razón por la cual no puedo hacerlo la parte que yo recuerdo de esta historia comienza entre mis 5 y 6 años aunque en realidad viene desde antes de mi nacimiento como en muchos casos con la noticia del embarazo de mi madre tanto ella como mi padre y mi madrina estaban demasiado emocionados lo que hizo que al instante comenzaran a comprar cosas para mí ropa, utensilios y juguetes entre los que estaba una muñeca de esas que cuando las acuestas madre mía yo cuando era pequeño eso sí me acuerdo de cuando era me acuerdo creo que de las cosas malas cuando de mi infancia de las cosas buenas no me acuerdo mucho me acuerdo bueno en ese entonces salían las películas de lo que era Chucky y esas cosas que hoy en día las miro y más bien me dan gracia pero siempre no sé si era por el Chucky mismo con la película de Chucky otro tipo de serie que veía no sé no me acuerdo pero todos los días era soñar en los muñecos que me acuerdo de los sueños que soñaba de que estaba bueno imaginaros algo tipo como una piscina lo que había hecho era una piscina pública yo estaba huyendo de lo que era Chucky y bueno juguetes personales de muñeca de mis hermanas y me metía debajo de la piscina y aguantaba la respiración entonces no me agaba pero era un sueño todos los días era lo mismo lo mismo lo mismo que siempre me escondía en otros lugares de no sé lugares que me imaginaba supongo y me lo pasaba muy mal incluso en la casa yo vivía en un piso y cogía las muñecas de mis hermanas que me acuerdo y las lanzaba para el balcón y ya luego las buscaba y decía no sé no sé dónde las he dejado es que cierran los ojos en fin no sé por qué a los tres se les ocurrió que sería buena idea que la muñeca se llamara como yo así que la bautizaron como Lorena además de acostarla siempre en la que después sería si es que mira la cara de esa muñeca es que yo miro esa cara y es que me da escarofrío me da de todo hoy en día no no una pelea digo con tu madre y te voy o sea un puñetazo ahí pan en toda la cara y una patada y ya está a mi cuna después de mi nacimiento estuve durmiendo con mis padres aproximadamente cinco meses hasta que decidieron que era hora de que pasara a dormir a mi propia cuna donde estaban mis juguetes y mi muñeca sin embargo eso nunca sucedió ya que desde que me acostaron ahí yo no lograba conciliar el sueño mis padres aseguraban que lloraba demasiado por lo que decidieron que dormiría con mi madrina así pasaron varios años hasta que nos mudamos yo con cinco años ya iba a dormir a mi propio cuarto puesto que mi madrina se había quedado en otra ciudad acá mi muñeca ya no estaba en la cuna ahora dormía en un portabebé sin embargo todo seguía igual aquella muñeca me aterraba ya que siempre me sentía observada por ella llegando al punto de siempre estar detrás suyo para que no me pudiera ver al cabo de unos meses todo empeoró ya que comencé a tener pesadillas en la que era perseguida por esa muñeca quien corría detrás de mí por toda la casa hasta que lograba apuñalarme para quitarme la vida o me asfixiaba con algún cordón hasta que yo moría el terror fue tan fuerte que mi madre llevó a esa muñeca a bendecir con el afán de quitar cualquier cosa que me estuviera persiguiendo eso es lo mismo que me pasaba a mí cuando lo iba diciendo de pequeño los mismos sueños era así era de todo rato me quería como quería matarme pero lo mío no era un solo digamos individuo es que eran varios ni me acuerdo ya sé que el principal era el chuto y el resto ya ni me acuerdo pero todo acabó solo hasta que mi madrina vino y se la llevó a su casa hasta el día de hoy no puedo estar en el mismo lugar que esa muñeca sin sentirme observada es por eso que cuando visito a mi madrina saludo al juguete ya que pienso que estoy invadiendo su lugar tal y como lo hice cuando nací es tan inútil que no puedes voltear el perol para comerte las últimas papas tienes que hacer esto agarras una lata y la picas por la mitad le vas a colocar silicón y vas a pegar un imán lo mismo vas a hacer con una tapa de plástico ojo con esto porque debes de sacar las papas que no podía sacar al principio y le vas a meter la lata de atún al pote vas a meter tus papas nuevamente y le colocas el imán por fuera y listo ya tienes un ascensor para tus pringles ojo con esto porque posiblemente la NASA quiera saber tu ubicación tu nivel de retraso es tan elevado que ni siquiera te puedes colocar tu gorro de piscina bueno te voy a enseñar una idea estúpida pero eficaz vas a agarrar tu gorro de piscina y lo vas a llenar con agua le vas a decir a cualquiera de tus amigos que te lo lance desde arriba y listo caerá perfecto en tu cabeza si pueden lanzarte un bloque mejor para que dejes de estar aplicando estas ideas tan estúpidas tienes un peluche totalmente nuevo pero es inservible acá te voy a enseñar lo que debes hacer le vas a hacer un hueco y luego le vas a sacar un poco el relleno vas a agarrar el forro de tu celular y se lo vas a introducir con un poco de silicón vas a fijar los bordes para que no se salga el relleno y listo ya podrás agarrar tu celular y colocárselo obstruyendo la cámara trasera pero estarás lista para salir a la calle y demostrarle a la gente que no eres estúpida sino lo siguiente a eso estás soltera y cuando sales a la calle ves a las parejas felices y te deprimes aún más incluso ves en los parques a los animales juntos y tú estás triste y desamparada te traigo la solución vas a agarrar un guante quirúrgico y con agua lo vas a llenar luego lo vas a amarrar y cuando salgas a la calle ya lo podrás tomar de la mano como si fuera tu pareja para que no te sientas sola yo la verdad cuando o sea los videos que sube este chico que me encantan y la gente que hace bueno ya sé que supongo que son videos así en plan broma haciendo bromas ¿no? pero hay gente que supongo que se creerán que es de verdad y y bueno con suerte te consigas a un enfermo mental como tú y listo serán felices y enfermos por siempre quieres ver tu celular pero estás en la calle y está haciendo muchísimo sol bueno lo que debes hacer es agarrar la bolsa que cargas encima y la vas a vaciar vas a meter tu celular y te vas a guindar la bolsa en las orejas y listo eficiente eficaz mongólico idiota imbécil cabrón estúpido ridículo aquí ¿por qué razón tiene que hacer eso? es que de verdad no tienes una batidora eléctrica o manual bueno como si tienes un mini ventilador en el orto lo vas a agarrar y le vas a poner unos punticos de silicón a esto le vas a pegar unos palitos de madera y esto lo podrás utilizar como una batidora para hacer tus tortillas postres o cualquier otra cosa que se te ocurra sintiéndote como el propidota pero no importa tú dale porque nadie te está viendo la pobreza no te va a ganar estas en un es bueno la verdad eso o sea ya dejando la broma al lado eso puede ser una buena idea para llegar a batir lo que sea para eso mismo los huevos o las tortillas lo que sea un par compartiendo con una amiga pero el viento no deja de moverte el cabello e incluso se lo pega a ella en la cara bueno lo que ella tiene que hacer es sacar la tijera que tenía en la concha metida y va a cortar la parte delantera de la media luego va a cortar otro pedazo y eso te lo va a entregar para que tú puedas amarrarte cabello y listo ideas que salen total eso la verdad puede ser si es un amigo de confianza la verdad lo veo bien puede ser algo asqueroso para algunos pero obviamente son de los pies dependiendo pero bueno no creo que la persona tiene que haber una confianza para que te llegue a dar no creo que un desconocido venga saca el zapato ve que te sabe eso mira que saco el zapato hoy tengo licras te voy a dar un trozo de mi dedo y lo utilizas como moño no creo que que nadie bueno todo es posible pero bueno realmente del orto que son chavistas socialistas y maduristas si algún día estás en una fiesta y alguna persona arruina tu vestido lo único que debes hacer es quitarle el edredón que tenía en el cuello y vas a salir corriendo lo vas a amarrar de la siguiente forma y lo agarras por la parte de abajo lo amarras y te lo vas a pasar por la cabeza va a quedar de la siguiente forma y sabrá el diablo de donde vas a sacar un cinturón pero igual te lo colocas en la cintura y listo vas a salir le vas a decir a tu amigo mira parezco un tamal o un bollo mal amarrado pero no importa ya no estoy mojada siempre por las mañanas tienes el problema de que la luz no te deja dormir el sol te pega directamente en la cara y no te deja seguir durmiendo pues te traigo una idea excelente vas a agarrar una toalla nueva y le vas a quitar el plástico que tiene por dentro en caso de que no tengas una toalla nueva vas a agarrar la que tengas puesta y listo con eso también va a pegar te lo pones en los ojos y listo a seguir durmiendo ah yo pensé que me decía se refiere a una toalla de algo como o sea con lo que te seca después de bañarte o algún trapo o lo que sea una toalla sanitaria de esas que bueno las compresas que serían dependiendo de como se llame en cada lugar y pero eso bueno no sé nunca he cogido una pero eso no tiene como un adhesivo que se pega si te lo pegas a la cara como ha hecho a ella luego no se te queda pegado en las cejas porque te cubres también las cejas porque están cerca de los ojos o cualquier pelo que tengas por ahí justamente cuando te lo saques no te arranques parte de ello eres tan imbécil que estás tratando de colocar tu bolsa de basura en el pote pero no puedes lograrlo se te hace tan difícil que lo intentas de mil formas y no logras conseguirlo a raíz de esto te han empezado a dar fuertes dolores de espalda pues hoy te traigo la solución la primera basura que tienes que meter en la bolsa es tu cabeza luego de eso vas a agarrar el pote de basura y lo introduces y listo un truco fácil práctico y sencillo para estúpidos como tú tan fácil que no podrás creerlo siempre que vas a comer en el mueble se te cae todo de la mano porque eres mongólico e idiota bueno lo único que debes hacer es conseguir una tapa de baño que esté nueva si no tienes una nueva agarrarla que está en tu baño que está llena de mierda y de miedo y te lo pones en la cabeza la abres y listo puedas comer cómodamente sin que se te caiga nada sígueme para más consejos valeria25 me dice que no se pega mucho ah bueno yo pensé que sí porque digo se pega ahí y cuando se lo va a quitar como un adhesivo o sea ya me imagino que no se pega tan fuerte pero algo tienen que tener para que se quede pegado donde tenga que ir pero en la cara digo yo que bueno hay mejores cosas para meterte una compresa como para taparte los ojos pero bueno se te caen bueno pudieras colocártelo en la cabeza o en una mesa pero no yo te daré una idea mucho más eficiente te vas a pegar un perchero en la frente y listo idiota ya vas a tener donde guindar tus lentes para mostrarle a todo el mundo en la calle lo imbécil que eres estás disfrutando de un rato agradable junto a tu pareja o amigo y de repente te llega el olor de sus patas que huelen a mierda bueno lo primero que vas a hacer es decírselo y no lo vas a mandar a los pies lo que tienes que hacer es conseguir una curita y algún aceite de coco o cualquier otra fragancia esta se la vas a pegar al ventilador y lo vas a prender en frente de ustedes y listo ya tendrás tu casa de onda pata pero con un toque de olor agradable siempre que estás en tu casa limpiando o haciendo los oficios tu pequeño demonio no se queda tranquila ni siquiera un segundo sientes que está demasiado inquieta y no te deja hacer los oficios de una manera eficiente bueno pues acá te traigo la solución lo único que tienes que hacer es agacharte y la vas a maniatar en tu cabello ella va a quedar inmóvil durante todo el día what what pero habéis visto como la tiene pero como la ha amarrado ella para empezar yo creo que bueno obviamente tiene que ser otra persona porque es imposible que llegue llegues bueno no sé que seas muy 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 flexible es imposible que puedas llegar a ser bueno o sea obviamente como se dice como quien dice con los años llegar a se puede llegar a maestro pero tienes que tener una habilidad para llegar a hacer eso y encima es que lo coge del cuello entonces imagínate que se le suelta todo eso y se le queda el cuello y la horca y la mata pero bueno hay otras opciones para que se quede quieto pero bueno en tu espalda y listo ya podrás hacer los oficios de una manera eficiente pero obediciéndole alio a tu columna vertebral y búscate una silla de ruedas quieres ver tu celular pero estás en la calle está haciendo muchísimo sol bueno lo que debes hacer es agarrar la bolsa que cargas encima y la vas a vaciar vas a meter tu celular y te vas a guindar la bolsa en las orejas y listo eficiente eficaz mongólico idiota imbécil es una salida hace un momento seamos conscientes con el medio ambiente para este truco vamos a necesitar cucharas tenedores o cuchillos plásticos con un poco de fuego lo vas a moldear como si fueran unos lentes y en la parte del medio los vas a unir y listo ya tienes tus nuevos accesorios para salir a la calle a mostrar incluso también puedes utilizar platos, vasos o cualquier otra cosa de plástico que sea reciclable y también incluyéndolo ¿soy yo? o la verdad se me parece no lo sé porque no se parece un montón a Atalía la cantante la famosa qué sé Atalía los condones para utilizarlo como gorros o media acabas de terminar con tu pareja pero cualquier cosa te recuerda a ella incluso te vienen a la mente esos bellos momentos que vivieron juntos y también recuerdas cuando te acostabas en sus piernas pues el día de hoy tú vas a enseñar ah, vale si ya decía yo digo se parece a Atalía digo no creo que ella vaya a hacer un video así bueno ya pues no sabía que ella sigue sus videos así también gracias igualmente Valeria enseñara cómo superar a tu ex lo único que debes hacer es agarrar y conseguir unos pantalones y con el mismo relleno de tu almohada lo vas a rellenar completamente lo tienes que dejar de la siguiente forma como si fueran unas piernas y cuando esté listo lo amarras en la parte de arriba y le vas a colocar una falda o una camisa y listo ya con esto no te sentirás solo incluso si tienes su perfume se lo puedes colocar también no tienes una batidora eléctrica o manual bueno como si tienes un mini ventilador en el orto lo vas a agarrar y lo vas a agarrar se está como repitiendo ¿no los videos? esto ya se ha repetido ya van dos videos que se van repitiendo como una batidora para hacer tus tortillas postres o cualquier otra cosa que se te ocurra pero voy a bajar un poquito el volumen que lo tengo muy alto la pobreza no te va a ganar tu pantalón te queda grande pues no te preocupes acá te tengo la idea más valurda de todas vas a agarrar una bolsa plástica y la vas a introducir en las trabillas de tu pantalón la amarras y listo problema resuelto si tienes una blusa corta mejor para que todo el mundo vea tu mediocre idea estás pensando en el peor regalo para esa persona especial pues te traigo una excelente idea vas a agarrar base de jabón y le vas a colocar algunas góticas de cualquier color lo vas a mezclar bien y en algún molde vas a colocar la mitad de la mezcla en el medio le vas a poner cualquier cosa que se te ocurra una rata muerta un billete de 5 dólares una rata muerta dice iba a comentar gracias Valeria igual por ser de momento la única que habla por el chat por el resto bueno os agradecería a ver si podríais opinar a ver que como os parece lo que viene siendo mi stream y eso así a ver os daría muchas gracias y que me siguierais los que no me seguís para apoyar a mi canal una pata de gallo o un condom usado esperas que esto endurezca y listo le vas a colocar un lazo y se lo vas a entregar a esa persona especial si regalar unos medias era algo desagradable con esto te ganas un RECORD GINES y hasta aquí el video de hoy mis locos y locas si ya sabéis si os ha gustado este video pues comentar si hay que mejorar cosillas que yo lo sé y dar el like suscribiros y si podéis compartirlo para apoyar mucho el canal y para el próximo día intentaré ya ir subiendo más a menudo videos porque poco a poco esto irá supongo creciendo o eso espero son mis expectativas y nada pues hasta aquí el video de hoy hasta la próxima y hasta la próxima Gracias.